¡Au! ¡Gente, no! ¡No, mi raid! ¡Mi tornado! Esto se vuelve complicado, no puedo perder. No puedo perder una ronda más. No puedo perder una ronda más. ¡Hey, hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maler aquí, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo retos de suscriptores, gente. Porque, bueno, ya me lo han estado pidiendo. Porque ya llevo como unas dos semanas que no hago retos de suscriptores. Creo, más o menos. No me acuerdo. Pero bueno, gente. Sí, bueno, ya sé que ven todo esto medio bugueado. Porque, pues, estoy jugando en modo widescreen. En modo pantalla completa o pantalla horizontal. Pero bueno, vamos a continuar con el video. El reto de hoy, gente, es... Bueno, el ganador del reto de hoy, de hecho, es David Chico. Gente, que dice... Sonic Forces Speed Battle, pero no puedes saltar ni deslizarte. Te recomiendo usar personajes con ítems que den invencibilidad. Bueno, ya que dice... En el evento que dice... Bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, el reto tuvo 42 likes, gente. 42 likes. Y bueno, las reglas del reto son, gente, que tengo que ganar, obviamente, en segundo lugar. Por lo menos. Y voy a estar jugando 5 partidas, gente. 5 partidas. Y tengo que ganar por lo menos 3 de esas partidas, gente. Si consigo 3 derrotas de esas 5 partidas, el reto se acabó. Necesito tener por lo menos 3 victorias y 2 derrotas de esas 5 partidas para poder ganar, gente. Así que esas son las reglas y vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a darle aquí en recoger. Y ya saben, gente, si quieren que su reto aparezca en el próximo video de retos de suscriptores, bueno, obviamente tienen que estar suscritos, dejar su like y dejar su comentario con el reto. Y si tiene más likes, ese será el próximo reto que haremos en este canal. Y ahora sí, vamos a ver qué dice. Oye, jugaré contigo en otro momento. Usa las plataformas 3 veces. Pues venga, vamos a usar las plataformas. Gente, ojalá y no nos toque un ronda 1. Esperemos que no nos toque ningún... Ningún personaje, digo, ningún mapa. Ok, iba a decir ningún mapa difícil. Pero creo que no se va a poder. Gente. Miren. Ok, dije que iba a jugar solo con Super Sonic. Pero la verdad es que está extremadamente difícil que ganemos con Super Sonic, gente. Porque no puede sal... Porque no podemos explotar el boost. No podemos utilizarlo demasiado, gente. Y pues eso nos va a dar una seria, muy seria desventaja. Sin embargo, podríamos utilizar personajes como Tails para poder salvarnos de... De obstáculos muy, muy complicados, gente. Como por ejemplo, aquí yo no puedo saltar. No podía saltar ni agacharme. Entonces yo no podía esquivar eso. Pero el boost de Tails nos habría ayudado a esquivar esto. Aquí no puedo. Ahí está. Y necesito juntar 80 anillos. Pero no puedo porque no puedo saltar. No puedo saltar y no me puedo agachar, gente. Nunca voy a poder juntar los anillos. Los anillos que necesito juntar con Super Sonic. Nunca los voy a poder juntar, gente. Cuidadito, cuidadito con este espio, eh. Cuidadito con este espio, eh. No me la creo, no me la creo. ¡Wow! ¡Uh! ¿Vieron eso? No puede ser. Quedamos en primer lugar sin... Sin siquiera transformarnos, gente. Ok, ronda 2, gente. Si pierdo una vez... ¡Wow! ¿Qué? Es muy probable que pierda esta, gente. Si pierdo una vez, voy a cambiar a Tails. Voy a intentar con Tails porque... No puedo hacer esto... Sin un boost invencible que se puede activar muchas veces, gente. No puedo hacer esto. No podemos saltar. Hay que recordar. No podemos saltar. No podemos deslizarnos. No podemos nada, gente. No podemos nada. Solo podemos moernos a los lados. ¿Ok? Muy bien. No puedo deslizarme, así que no sirve de nada que me preocupe por esquivar esas cosas, esos tornados. Solamente puedo hacer esto. Solamente puedo hacer esto, gente. Rapidín. Lo único que puedo hacer es tratar de mantenerme al frente, pero no va a servir de nada, por supuesto. Porque tenemos a los Supersonics. Ahí. Muy bien. No puedo saltar eso. Qué bien. Tampoco puedo pasar por abajo de eso. Qué bien. Qué bien. Excelente. Voy a necesitar a Tails, gente. No puedo. No hay manera que pueda ganar esto. No hay manera que pueda ganar esta carrera, gente. Miren. Ese Supersonics tenía planeado un sabotaje. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! No hay manera que pudiera ganar esto, gente. Perdí. No hay manera que pudiera ganar esto. Necesito un personaje como Tails, por lo menos. Así que me voy a poner a Tails, gente. Lo siento. Intenté con Supersonics. No se pudo, gente. Muy bien. Ronda 3 con Tails, gente. Voy a jugar con Tails esta ronda y puede que más adelante juegue con Supersonics. Porque, bueno, el video quiero que sea más que nada de Supersonics. Así que vamos a intentarle con Tails primero, ¿ok? Prohibido agacharse. Prohibido saltar. Prohibido agacharse. Prohibido saltar. Tengo que memorizar eso. No. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Eh? Sonic. Ridículo. No puedo agacharme. No puedo saltar. Ok, gente. Este reto no se va a poder ganar tan fácil. Esto no he saltado. No he saltado intencionalmente. Esto lo ha hecho Tails. Así que no vayan a decirme en los comentarios que... No, no cuenta porque saltaste. Tails salta automáticamente, gente. Tails salta automáticamente. Ok. Y no me puedo bajar. No me puedo bajar tampoco. Ok. Muy bien. Esto ayuda. Esto ayuda. Esto ayuda. Este boost ayuda, gente. Ok. Cuidado con ese Tails, ¿eh? No iba a poder esquivar esas cosas, jefe. No iba a poder esquivar. Vamos. Segundo lugar por lo menos. No voy a poder alcanzarlos nunca. No voy a poder, gente. Voy a aterrizar ahí. No. No pude, gente. No pude esta carrera. Creo que voy a intentar una en la siguiente ronda con Tails otra vez. Ok, gente. Ronda 4. Decidí utilizar a Bebe Sonic porque Bebe Sonic no necesita agacharse para poder esquivar las cosas. Y tiene un boost que es invencible. Así que nos puede llegar a servir. Nos va a ayudar bastante, gente. Debería ser suficiente para que podamos ganar. Y esta cosa es buena, gente. Estas nubes que pone son muy buenas. Lo malo es que... ¡Uh! Pasé entre los picos, gente. Ok. ¡Ah! ¿Cómo pasaron por ahí? Ok. Su boost no es invencible. Yo pensaba que sí. ¿Qué? ¡No! Pero bueno. Me sirve el hecho de que no me tenga que agachar para poder esquivar las cosas. Eso me sirve muchísimo. Gente. Ok. También esquiva los rayos, aparentemente. No lo sabía. No lo sabía, gente. No voy a poder saltar. Muy bien. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ok. Pensé que Sonic Clásico tenía el boost. Tenía el boost de invencibilidad. Ya saben, de teletransportación. ¡Au! Gente, no. No, mi rayo. Mi tornado. Esto se vuelve complicado. No puedo perder. No puedo perder una ronda más. No puedo perder una ronda más. ¡Vamos! ¡Uh! Ok. Ok. Ok, ok. Gente, creo que lo voy a tener que hacer con el Sonic de... EBB Sonic. Tal vez lo intente también con Sonic Clásico, gente. Porque el Sonic Clásico tiene una invencibilidad. Ok. Entonces, vamos a intentarlo con él. Bueno, gente. Vamos a escoger al Sonic Clásico. Quiero ver qué habilidades tiene. Sí. Tiene invencibilidad. Creo que eso nos va a servir. Pero lo tenemos en un nivel 6. Así que lo voy a elevar a un nivel 7. Carrera con 15 rings. Y eso debería ser suficiente para ayudarnos a ganar la próxima. Que debería ser la última, gente. Es la última, sí. Es la ronda 5. Ok. Ya llevamos 2 victorias y 2 derrotas. Esta la tenemos que ganar sí o sí para poder completar el reto, gente. La tenemos que ganar sí o sí para completar el reto. Venga. A ver. Tenemos todo para ganar, gente. Boost Invencible. No nos tenemos... Espera. Sí nos tenemos que agachar con Sonic... Con Sonic Clásico, ¿no? Porque él es... Él es normal. No. Ey. Sí nos tenemos que agachar con Sonic Clásico. Pero bueno, tenemos Boost Invencible. Eso es bastante... Eso es de bastante ayuda. Ok. No puedo tomar ese camino, gente. Wow. No. Yo no quería... Creo que no... Creo que... Yo sí. Sí me tengo que agachar, gente. Sí me tengo que agachar. Eso es muy malo. Esto no es bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 No, aquí tengo que... Ok. Ok. Esto es muy malo, gente. No escogí al personaje correcto. Y vamos contra un Tails para colmo y ya está... Ok. Ok, ok. Muy bien. ¡Wow! ¡No! ¡No puedo saltar, gente! ¡Uh! ¡Están locos! ¡Están bien locos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala! Pero bueno. También le dieron al Werehog. Así que... Me conformo con eso. ¡Uh! ¡No! ¡Me van a dar! Miren, gente. Bien. Bien, bien. Los pusimos bien. Los pusimos bien. ¡Uh! Los pusimos bien, gente. Pusimos muy bien esos tornaditos ahí en los Dash Panels. Estuvo buenísima esa. Pensé que íbamos a perder. Pero bueno, gente de YouTube. Se logró el reto. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y ya saben, voy a hacer más retos de suscriptores más seguido durante la semana. Dependiendo de qué tanto apoyo reciba este video. Espero que lo apoyen. Y se los agradecería muchísimo. Déjenmelo en los comentarios su reto. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!